...el movimiento del día de hoy. Le damos la bienvenida. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Y ustedes con mucho trabajo en estos momentos? Sí, realmente en este momento estamos con bastante trabajo. Justamente ahora, sobre las 10 de la mañana, tenemos uno de los momentos de mayor movimiento del día. Con los andenes prácticamente llenos en este momento. Hoy, sobre las 12 hasta las 14 más o menos, vamos a tener otro pico de trabajo con mucho movimiento también. Y esperamos mover en el correr del día de hoy unos 1.100, 1.200 servicios entre arribos y partidas, ¿no es verdad? ¿Se puede más o menos saber los principales arribos o partidas para dónde van o de dónde vienen? Bueno, ya se empieza a notar un mayor movimiento hacia el este. Ahora, en estos periodos lo que sucede es que muchas de las personas comienzan a viajar hacia su destino ya para vacacionar. Más o menos hubo un... No se está dando todavía esa cifra, pero en temporada es habitual que en enero y febrero se mueva un 35% de los servicios hacia toda la franja del este, destinos de playas habitualmente. Ayer se hablaba de que, más allá de la temporada que se preveía con el tema de los argentinos, que ha bajado un poquito, han venido muchos brasileros y han venido más que el año pasado. Creo que estábamos como un 7%, creo que escuché, por encima de lo que se preveía, ¿no? Del año pasado estamos un 7% por encima. ¿Cómo has visto la movilidad de los argentinos? Bueno, ahora en estos días se ha movido de forma similar al año pasado. En sí, lo que es el movimiento internacional para nosotros representa un 7% del movimiento total de la terminal. Y sí, los destinos argentinos, tanto de arriba como partidas, son un 85% del total del movimiento internacional. O sea que es una parte bastante importante del total. Y el resto tenemos, el resto de internacionales, Brasil, ¿sí? Brasil tiene, más o menos, un 1% más de ese total. O sea, no es una cifra tan significativa. Pero si comparamos de repente con el año pasado, digo, por lo menos estamos o igual o un poquito mejor, ¿no? Sí, estamos más o menos igual. Más o menos igual. Incluso vamos a cerrar un diciembre con cifras muy similares a las del año pasado. Bien, es importante. Y Pablo, ¿cómo van a ser los horarios en el resto del día de hoy y el día de mañana? Bueno, para el día de hoy, los últimos servicios, dependiendo de las distancias recorridas por cada coche, van a estar últimos servicios en torno de las 21 horas. Y bueno, para el día de mañana lo que hay que prever es que se trabaja más o menos un 25% de los servicios habituales. Muchas de las boleterías permanecen cerradas o con horarios especiales, otras permanecen abiertas, por lo tanto hay que consultar. A los pasajeros se les recomienda consultar con cada una de las empresas para saber cuáles son los horarios y destinos habilitados para viajar. ¿Y todo vuelve a la normalidad el 2 de enero a partir de...? El 2 de enero ya a partir de las 0 horas comenzamos a trabajar nuevamente con normalidad y no tanto con normalidad, sino que es un día más exigente que el resto, ya que el 2 de enero históricamente es el día de mayor movimiento de la terminal. Mirá. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este contacto, bueno, felicitaciones por el trabajo que realizan. Feliz año para todos. Bueno, muy feliz año, muchas gracias y estamos a la orden por acá. Saludos. Ahí está, pasaba Pablo Saraví, entonces...